¡Hola! 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 En el reo, en el gallia de la muerte y su gente que le dice que es el lado. Quiero que sepa que sale lo menor Que yo en mi arte llego de salgo más Llevo que era la llena por la Que sin más que me cambiaba todo el invierno Quiero que siga Dios que fue que me permitió Eso que siento que el alma y la diva Ella es mi cósmica, la socia de mi sueño Y el suspiro al despertar Ella es mi cósmica, la jovena de mi dedo Ella es mi cósmica, la socia de mi Ella es mi cósmica, la jovena de mi dedo Disfrutando el trigo pastelito, ¿verdad, compadre? Sonido de trigo pastelito, ¿verdad?